En el capítulo anterior le cortamos el techo a la pituca y le pusimos un techo más alto para poder estar más cómodos. Y hoy es la hora de estrenarla. Nos despedimos de Puebla y vamos hacia un nuevo estado. Llegamos a Tepoztlán, un pueblo mágico que nos atrapó y donde por primera vez tuvimos la experiencia de dormir en un panteón. Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina Ni Destino. Como ya vieron en el capítulo anterior, estuvimos remodelando la pituca y hoy me tocó estrenarla con el chinchulín. Y sí, ¿por qué solos con el chinchulín? Resulta que Ale dijo, no, a mí no me gusta esta remodelación y se fue. Se fue. No, mentira. Ni bien terminamos la remodelación de la pituca que quedó hermosa. Ale se tuvo que ir a Guadalajara a hacer unos pendientes, pero unos poquitos días, ya en dos o tres días regresa. Y me tocó estrenar la camioneta a mí solo con el chinchulín. Y como necesitaba yo trabajar mucho, necesitaba ponerme a editar, necesitaba buscar un lugar tranquilo. Y miren dónde estoy. Este lugar está realmente hermosísimo. Yo quería encontrar algún lugar a las afueras de Puebla, en donde pueda estar a gusto con chinchulín y que él pueda correr. Y fui a Cholula, pero resulta que en Cholula tiran muchos cuetes. Estuve cinco horas ahí, Chinchu nunca se bajó de la camioneta. Así que seguí viendo opciones de camping y encontré este camping que se llama Amazcali. Que no solo es un camping, sino que es un área de pesca. O sea, allá atrás, al fondo, tienen un criadero de truchas. Y todos los fines de semana liberan truchas acá. Entonces tú puedes venir a acampar y a pescar. Y después, depende de lo que pesques, te lo cobran por kilo. Este lugar está en Metepec, Atlisco, a unos 40 minutos de Ciudad de Puebla. Acá, y la neta, es una muy buena opción. Si querés escapar de la ciudad, acá te puedes venir a relajar y estar muy, pero muy tranquilo. Y lo bueno es que aceptan perritos enfadosos como el chinchulín. Hoy es un día de semana, estoy completamente solo en el camping. Solo, solísimo con el chinchu. Y la estamos pasando muy, muy, muy bien. Allá al frente está el restaurante que dicen que se come súper rico. Yo todavía no he ido, pero a ver si voy. Y entonces, si no vienes a acampar o a pescar, también puedes venir a comer algo rico al restaurante. La verdad está muy a gustito el lugar. Yo estoy muy a gusto con el chinchu. Así que voy a pasar unos días muy bonitos esperando a que llegue Ale. Tengo muchas cosas por hacer. Tengo que trabajar, tengo que editar. Tengo que lavar la pituca porque está bien mugrienta y fea. Pero bueno, tengo algunos días para disfrutar de este lugar tan hermoso. Y literal estamos abajo del volcán Popocatépetl. O sea, literal estamos donde comienza. Ya cruzando ese cerrito que se ve adelante, ya empieza la subida del volcán. Ahí está la pituca con su nuevo techo alto. Vean qué bonita se ve. La amamos. Vamos a aprovechar para editar. Vamos a jugar con chinchulín. Y vamos a darle una buena lavada a la pituca. Pero antes, unos mateicos. Vamos a jugar con chinchulín. 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 Si hay algo que nunca me gustó y no se me da para nada, es lavar carros. Esto es un trabajo para mi hermano, mi amigo, capocha, de San Francisco, Córdoba, Argentina, mi ciudad. A él le das un carro en media hora, se lo deja flama, 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 pero listo para exposición, para venderlo. Yo llevo una hora lavando la pituca, estoy bien cansado y está quedando bien c***o. Bueno, más o menos, está quedando bastante bien a como estaba. Capocha, te mando un abrazo grande, loco, se te extraña mucho. Miren qué pituca tan radiante, aprecienla ahora. Porque para volver a verla así, yo creo que vamos a tener que pasar otra navidad, otro año nuevo. Miren cómo brilla esta pituca. ¿Cuándo se vio así la pituca? Tan brillante. Mirenla qué guapa se ve. Oh, la pituca. Va a venir Ale y no lo va a conocer. Va a decir, no Nico, no me vino a buscar el aeropuerto, ¿dónde está? Acá estoy, arriba la pituca. Acá estamos, con el chinchulín. Acá estamos. No, no. Gracias por ver el video. Pituca acomodada, chinchulín arriba de la camioneta y ya estamos listos para ir a buscar a Ale al aeropuerto. Queda más o menos a una hora de aquí donde estoy y bueno el vuelo de Ale viene un poquito retrasado pero mejor llegar con tiempo y que no me tenga que esperar. ¿Estás listo para ver a tu mamá nuevamente? Ay no, qué flojera papá, qué flojera, quedémonos aquí. Ay no manches, estás bien grandote. Ay mi hermoso, ay mi hermoso. Ay mi bebecito divino. Ay no, te amo. Obviamente antes de irnos de Puebla teníamos que ir a visitar y a despedirnos de Borre y de Mutsa. La pasamos súper bien, nos divertimos mucho entre amigos, comimos unos ricos choris y no podía faltar la chocotorta. 5, 4, 4, 3, 2, 1, ¡ay está dura! Hasta chinchos vino. No moleré. ¡Es bruto! ¡Mmm! ¡Muy bien visto! ¡Muy bien visto! ¡Muy bien visto! ¡No salió! ¡No salió! ¡No les gastaste de maestría! ¡Viu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos Borre! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos ya nos despedimos de Borre y de Mutza que se portaron super chidos con nosotros La verdad es que los queremos un montón Lo ha pasado muy chido con eso y lo vamos a extrañar mucho realmente Si pero bueno si ya fueron a seguir a Tripwagon sabrán que ellos pronto van a salir de viaje Así que esperamos encontrarnoslos en la ruta prontito Pero bueno como nosotros somos sin rutina ni destino de nuevo nos surgió un cambio de planes Y nos vamos a ir de Puebla sin conocer Puebla Si tenemos otra emergencia nuestra vida se basa de ir de emergencia en emergencia resolviéndolas Le vamos a levantar el techo a la camioneta a 30 centímetros más No es cierto a Nico le surgió algo importante que hacer Y vamos a cambiar de estado vamos a conocer otro estado más Ya va a ser el número 13 para el Chinchulín creo Y pues bueno a ver como nos va y vamos a ir a un lugar muy muy bonito Bueno gente llegamos a nuestro primer destino Estamos en Tepoztlán Morelos Solo vamos a dormir acá hoy porque mañana tempranito nos tenemos que ir a Cuernavaca Estamos muy cerca de Cuernavaca así que solo elegimos Tepoztlán para dormir Y vamos a Cuernavaca tengo que hacer unos trámites Y ya después venimos a conocer Tepoztlán Y miren donde vamos a dormir Literal afuera de un panteón vamos a dormir Chinchul tienes miedo Tienes miedo Tengo mucho miedo papá Por primera vez en la historia de sin lutina ni destino vamos a dormir en un lugar así Tepoztlán es un caos ahorita es domingo hay muchísima gente Y encima hay manifestaciones y están las calles cerradas Así fue un poco estresante entrar a Tepoztlán Pero bueno vamos a dormir acá afuera del panteón Y pues mañana tempranito a Cuernavaca Bueno gente hoy tocó madrugar nos levantamos tempranísimo en Tepos Y ya estamos en Cuernavaca Tengo que hacer mi trámite migratorio Tengo que renovar mi visa temporal para seguir siendo mexicano por dos años más Así que va a ser una larga fila un buen papeleo Pero bueno ya estamos acá que es lo importante y esperamos hoy salir con residencia Y bueno amigos en lo que Nico está ahí en migración El dejó los mates pero la verdad que hoy Nico dejó unos mates muy feos Así que no se me antojaron me voy a hacer un cafecito con chocolate Oigan una de las cosas complicadas de la vanlife es que bueno viviendo en una camioneta tan chiquita Siempre cuando uno está en un espacio el otro no puede estar ahí y justo me está pasando eso con chincho Yo desde hace un buen rato me estoy haciendo pipí Pero no puedo hacer pipí ahí está nuestro baño no puedo hacer pipí porque chincho está ahí recargado Y la verdad es que está tan tranquilo que no lo quiero molestar Entonces estoy esperando a ver si se para si se inquieta un poco Yo no lo quiero inquietar estoy esperando a que se pare él solito para yo poder ir a hacer pipí La verdad que este año los propósitos del 2024 es tener una vida más sana Ya voy a cumplir 29 años este año Y pues no sé Toda la gente me dice que a partir de los 30 el cuerpo no es el mismo Así que yo ya por si sí o por si no Por si las dudas voy a empezar a cuidarme más Y ya no quiero tomar tanto café en ayunas Además de que es muy adictivo pues dicen que te eleva la hormona del estrés y así Si ustedes saben de eso pónganme en los comentarios si es verdad o no Pero bueno les digo por las dudas yo mejor me estoy haciendo un chocolatito caliente en agua Y pues nada a seguir esperando a Nico Y a Chinchu para que me deje hacer pipí Después de casi 6 horas en la oficina de migración Habemos residencia temporal mexicana por 2 años más Así que vamos a seguir viajando Y vamos a ver como sigue este día y para donde Oigan y ya estamos aquí en Cuernavaca Bueno es Utepec específicamente Y ya que estamos aquí en la zona Teníamos que obviamente visitar a nuestro queridísimo Pablo Que ya lo habían visto en uno de nuestros videos de Estapar a la Baja Lo pueden encontrar de este lado Y si van a escapar a la Baja este año Por favor vayan, visitenlo Es de los chidos de ahí Él les puede dar las mejores recomendaciones Y aquí estamos con él echándonos una pixita Primero vean la pixita, miren Y ahora, llora de Pablito Es un honor tenerlos acá Conocido por todos los que van a escapar a la Baja Todos lo conocen a Pablo El rey de escapar a la Baja Y este año nosotros Nosotros no vamos a ir Y Pablo en unos días ya se va Al tecolote Y lo envidiamos mucho Sí, en semana y media más o menos Me voy para allá con mi novia Y desgraciadamente no van wey No van ustedes No vamos Quienes quieran ir Por favor escríbanme o vayan a visitar Google en Escapar a la Baja Y es el primer Creo que Aquí tienen toda la información Ok, de los que estábamos el año pasado Creo que solo va a ir furgon ruta Caigan a Escapar a la Baja Y saluden a Pablito Y tómense una chela con él Y discúlpenme del festival Pablito siempre anda Pablito siempre anda dando vueltas Por todos lados Así que sí o sí Lo van a ver Si van a escapar a la Baja Y ya hay que comer pizza Vamos a comer la pizza De una vez Miren esta pizza Que nos trajo Pablo Acá a la vuelta de su casa Buenísimo No manches Se ve delicioso ¿Cinsulinto quieres pizza? Sí, por favor Por favor Deme pizza Oigan Venimos aquí con el calorón Manejando en la ciudad De la eterna primavera Y Nico ¿Qué me acabas de decir? Que quiero unos mates Y así estamos En la ciudad del eterno verano Yo igual quiero mates La neta Yo nunca voy a entender Cómo con este calorón Nico Dice Quiero unos mates Cualquier persona normal diría Quiero una chela Quiero un agua bien fría Quiero una coquita bien helada Y Nico dice Quiero unos mates Los mates más calientes Que me puedan dar Los quiero Que quiero mate Quiero mate No entiendo No entiendo Ahora sí aprovechando Que la residencia de Nico Ya está lista Ya es mexicano Y legal otra vez Por dos años Aquí en México Así que todos aplaudenle Felicidades Y ahora ya nos estamos yendo De Cuernavaca Hacia Tepoztlán Porque si bien el otro día Dormimos ahí La verdad es que no conocimos nada No tuvimos chance Así que ya es nuestra oportunidad De turistear por Tepoztlán Que hoy tampoco vamos a tener chance Porque ya es tardísimo Pero mañana sí Pero mañana sí Mañana será otro día Y saben dónde dormiremos esta noche En el Panteón de Nuevo ¡Buenos días! ¿Dónde amanecimos hoy? En el Panteón Amanecimos en este hermoso Panteón Ustedes dirán Ah bueno es un simple Panteón Pero no manches la vista Que tenemos detrás de este Panteón Hay unas montañas hermosas La verdad es que no hemos turisteado Por Tepos Pero ahorita vamos a ir a dar una vuelta A conocer este hermoso pueblo Hoy no toca Pero aquí El señor Chinchulín Y acá El señor Nico Ninguno de los dos Se quiere levantar Así que Ya Arriba mijitos Vamos a explorar Hizo mucho frío Sí Hizo mucho frío en la noche Despertamos bien calentitos Pero ya Nos tenemos que arreglar Para salir a explorar Tepoztlán ¡Vamos! Bueno gente Ahora sí Ya es momento de Salir a conocer Tepoztlán Un lugar muy prometedor Nos aventuramos Por las calles empedradas De Tepoztlán Un pueblo mágico Resguardado Por la imponente presencia Del Cerro del Tepoztlán Cada rincón Parece contar una historia Y caminar por estas calles Se convierte en un viaje Lleno de colores Aromas Y buena vibra El mercado Todo nos recibió Con una explosión De productos naturales Y locales Desde frutas Como el zapote Y el nopal Hasta auténticas Joyas bohemias Cuarzos Y una variedad Interminable De tesoros artesanales La esencia de Tepoztlán Se despierta En cada rincón Creando una experiencia Que va más allá De lo visual Tepoztlán No solo es un lugar Es una sinfonía De colores Sabores Y aromas Que invitan a sumergirse En su energía Única ¿Saben qué? Me gustaría Conseguir en este mercado Tan grande Inciensos Y palosantos Para que la pituca Huela siempre Muy bonito A mí un tlacoyo O una quesadilla Pues también Podríamos ir a comer Alguito Sí Creo que vamos A conseguir algo De comer Está muy bonito Tepoztlán Me está encantando Y el mercado Es más grande De lo que esperábamos Hay de todo Sí Está buenísimo Llegamos aquí Al mercado De Tepoztlán Y llegamos a un lugar Muy particular Ajá En todos lados Venden cosas parecidas Pero aquí tienen Cocina prehispánica Y ingredientes Que no hay En todos los puestos Estamos en el Tecuil Y venden algo Que se llama Tlaltequiadas Que son como Unas tortitas Tienen de quelite De flor de calabaza De flor de jamaica Con pétalos de rosa De... Muy raro Tienen siete semillas Tienen una que es dulce De plátano con piña Este... Tienen agua De zapote negro Con mandarina Eso jamás lo había visto Pedimos una Y tienen un montón de cosas Así que pedimos Unas cosillas Que ahorita les vamos a enseñar Y ahí les contamos Si están buenas Ya quiero comer Sí ¿Esto qué es? Hay jabalí Venado y armadillo Jabalí Venado y armadillo Ajá Wow ¿Y qué es? ¿Es como para comer En quesadilla O algo así? No, es en platico Ah, ok Y bueno, ya nos llegó nuestra comida Que es un platito de tlaltequeadas Que son estas tortitas Que les dije Que esta es de chaya con quelite Y flor de calabaza Y esta es de quiote de maguey Con hojas de amaranto Y viene con arrocito Y frijoles negros ¿Esa de cuál es? Esta es la de chaya con quelite ¿Está buena? Sí, pero me hubiera gustado Que estuviera caliente La de flor de calabaza Debe estar bien rica Es la mejor Esta es la de flor de calabaza La neta está buenísima Pero yo que me encanta La comida súper hirviendo Me hubiera gustado Un poquito más de De calientito Pero la verdad Está muy rico Y esta Me gustó más esta ¿Ah sí? No, a mí me gustó más Esta que es la de flor Y a Nico más la de chaya Y el itacate Ya lo probé Es casi la misma composición Que una quesadilla Nada más la forma cambia No, y la masa que tiene Ah, es cierto Y la masa La masa está bien rica Está muy rica Bueno, va a comer A él también le tocó comida Bueno, gente Muy rica La comida Riquísimo Súper recomendado Si vienen a Tepos Vengan al mercadito Muy, muy rico Vamos a seguir Dando vueltitas A Tepos Algo que no recomendaron Mucho de Tepos Tram Son las Tepos Nieves Y aquí estamos afuera Con el chinchulín Esperando A él les va a comprar Y dicen que están Muy ricas las nieves Y vean la cantidad De sabores que hay Todas con nombres raros Y sabores raros Oigan, estuvo muy rica Nuestra nieve Muy lindo Nuestro paseo Por Tepoztlán Todos los perros Del barrio Nos están ladrando Porque venimos Con el chinchulín Pero Ya nos vamos De aquí Hoy no vamos A dormir En el panteón Hoy nos espera Un lugar más lindo Para dormir Y ahorita les enseñamos Dónde Bueno gente Como dijimos Que hoy no íbamos A dormir en el panteón Miren dónde Vamos a dormir Chinchulín quiere hablar También Vean Con esa montañoca De fondo Estamos en el Eco Hostel Que es un hostal Y también con área Camping Y está súper Súper bonito Así que qué bueno Saber que hoy No dormiremos En el panteón Nuevamente Llegó la hora De comer Y yo me hice Un ramen Coreano Que compramos En Puebla Con aguacate Huevito Le he hecho Unos pedacitos De pan Y Ale Vean nada más Unos rollitos De alga Con atún Huevito Y verduras Vamos a comer Un poquito Oriental El Chinchulín Ya comió Huevito Si comiste Huevito Tú Bueno gente Ya es otro día Acá Si se duerme Un poco mejor Que en el panteón Mucho mejor Ajá La verdad es que El Eco Hostel Está súper bonito Así que ahorita Les vamos a enseñar Un poquito Este lugar Vamos La verdad es que El Eco Hostel Superó nuestras expectativas Porque es un lugar hermoso Tiene unos jardines Súper amplios Te puedes estacionar Donde quieras Nosotros elegimos Ese lugarcito Pero hay sombra Hay sol Hay arbolitos Hay un montón de espacio Donde puedes estar Aparte El Chinchul puede estar suelto Corriendo por los jardines Porque el Eco Hostel Es pet friendly Ay Chinchulín Ay Chinchulín Algo que nos encantó Del Eco Hostel Es que desde que entras Se siente la buena vibra Y para empezar Se reciben con esta recepción Hecha como de motorhome De camper Entonces está súper chido Nos sentimos muy identificados Bueno y como dijimos No es solo una zona de camping Sino que también es un estal Y cuenta con habitaciones compartidas Y habitaciones privadas Hay algo que nos gustó mucho De este lugar Y son sus áreas comunes Aquí hay un área súper bonita Que es una plataforma Para hacer yoga y ejercicio Está con muchísima sombrita Plantas Tiene unos murales súper lindos Entonces transmite mucha paz Y esta parte a mí me encantó Bueno también nos encantó La cocina abierta La verdad es que tiene todo Para que vengas Y te cocines Y hagas todo lo que tengas que hacer Todo está súper bonito decorado Y nos gusta mucho Que esté al exterior Porque eso lo hace como Conectado con la naturaleza Siento que Eco Hostel Tiene como esta visión Muy respetuosa con el medio ambiente Porque para empezar Desde que entras a la cocina Ya separan todos los residuos Aquí está como general Las cosas que no se pueden separar aquí Pet, aluminio, tetrapack, vidrio y orgánico Y bueno Este es el área común principal Donde tú puedes venir a comer Pues a leer un libro A trabajar A hacer lo que quieras Y está súper bonito Está súper agradable estar ahí adentro La verdad nos encantó Y acá delantito Del área común principal Está el fogatero Que anoche La pasamos súper bien Estuvimos hasta tarde Con los huéspedes Con los voluntarios de acá Que son bien buena onda La pasamos súper bien Y esperemos que si esta noche Nos quedamos También hacer otro fueguito Seguimos recorriendo Tepoztlán Porque nunca se termina Y unos días atrás Conocimos a Pedro y Amparo Y nos invitaron el día de hoy A recorrer Y conocer el mercadito Orgánico No hemos ido No lo conocemos todavía No sabemos Con qué joyitas Nos vamos a encontrar Así que vamos a Recorrer el mercadito Y ver Qué nos espera Qué nos depara Descubrimos la magia Del mercadito orgánico Y nos llenamos De la buena vibra Que impregna el lugar Desde la ropa bohemia Hasta el delicioso Pan de masa madre Exploramos cada rincón Lleno de tesoros Artesanos del cacao Productos orgánicos Quesos de cabra Snacks saludables Pulque Y auténticos tacos acorazados Nos invitan a un viaje culinario No falta la oferta vegana Y los irresistibles licores De sabores regionales Todo esto Cada viernes En Avenida Revolución Número 29 Y bueno Al terminar de explorar El mercadito Y a medida que avanzaba El día Nos dimos cuenta De que Tepoztlán Tiene tanto por ofrecernos Que estos días No nos bastaron Así que nos quedaremos En Tepos Y continuaremos Explorando este hermoso Pueblo Y sus alrededores Nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Adiós Si el rostro Vesce Que cuando Ella pasa El mundo Sorrige Se siente De graça Y fica Más linda O calzado Amor O calzado Amor O calzado Amor 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 Amor